Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo, mato el deseo Si tú supieras que yo, me la paso mirando tu foto en Insta Tienes un cuerpo cabrón, posando en traje de baño, pareces de revista Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Que el after party lo formamos en casa Cuando él te pelea conmigo es que te calma La ropa te la quitas desde la entrada Llegas todo emocional, luego te vas como si nada Dicen que tienes novio, pero no como yo Yo te trato a versión y te chingona la mano A cada foto que sube le hago reaction Y siempre que la subo escriben directo en los captions La nota me da contigo Y más en la noche cuando hace frío Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Y si te veo, en el jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Las piernas te temblequean, siéntame en el besuqueo Después del jangueo, el booty te lo capitaneo No pasa de moda siempre que la veo Deja en su apogeo, voy directo sin rodeo Tranquila tu sabes con que me saque el pecho A ninguno se la capeo Con la nota en alta viendo tus fotos en el quiqueo Eh, eh, después del misioneo Llego a tu casa y te dejo al lado del buzón como el correo Solo tira después del jangueo Recuerda detrás de mi está lo feo Mala mía me amarró el joseo Si no se puede hoy, pues luego te veo Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Y si te veo, en el jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Vi tu foto y tuve que darle like Dice que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que es la que hay Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El jebo tuyo no llega a este nivel Tírame cuando tú quieras No hacemos callao' nadie tiene que saber La nota me da contigo Un culo como el tuyo no consigo Pa'l mundo solo somos amigos Nos aseguramos de que nadie sea testigo Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Y si te veo, en el jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Bebé, déjate llevar por el Oji Austin baby, Lama rising J Willard Indicando Austin Indicando Ace Mazorqueo ese sentido para baby Con toda la factoría del flow completa It's Flow Factory X The Professor Alcángel Ba JX Valdelante y Missy baby Ay Indicando Bayona J-H-Beats J-H-Beats Y Gribas Yes we are The Favorites Te voy a mentir mi amor Meicked Ya hiciste beat Ya A los veces no están igual que yo mamabicho Ey Tiro pa atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como Mis Cubana El guacamayo y los peines banana Viviendo hoy porque no se mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí Que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas adictos al sonido de los chicos los peines tambores Y te guindamos un puente por chota escrito en cartelona El peine uno y medio La sangre en la calle el único remedio Mando un fuletazo y van a tocar el piso Tú y tú el que se mete en el medio Merada y mellayo Enganchale el peine más largo a todos los guacamayos Que hoy toda esta gente se cae cuando el palo haga el flash Y el sonido del rayo tumba la movie de Julito Maraña Que no me convence tu flow ni tu hazaña Saco el celular y te van a picar las arañas El más tranquilo se daña Por eso no me convenzo Traime una seda y prende los inciensos Brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo Estoy bendecido De tanto hielo en el cuello me he puesto tan frío Y amantes y par de lingotes que tengo invertido Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todos Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos Yo no traiciono al que me confío No hay quien me ayudo cuando nadie me la dio Voy a seguir leal con los míos El dinero ni la fama a mí me cambió Siempre ando solo pero cuatro ojos Me han visto tranquilo no cuando me enojo Fantame y la cara te decoro Los tuyos aflojos y te entregan en bandes de oro Como Pilato Muchos no son hermanos son panas por rato Los he visto roncar pero pasa el tiempo Y los veo muertos en un retrato Hijo de puto aquí nadie es de dolo Y los míos salen a cazarte en carro No es pa' sola Son fulete la pistola Vamos a matarnos que después el problema traiga cola Y plomo 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 Que como lo hacemos Preguntan como después que te metan aquí Lo celebran con romo Cuidao que no te pillen saliendo de cono Que cojones después que te metan en el periódico De gratis te regalo una promo Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarlo Yo no estoy solo Cada party que toco lo descabrono Siempre leal a los míos no los traiciono Hay que mantenerse firme aunque te pillen los monos Acuerdo en Mateo si me encabrono Brr 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 Everything real All the latin music nigga La asociación 290 piquete mi amor Yo no sé ni dónde está No lo sé No sé de ella desde que se fue Solo estuvimos una vez Y recordé Juramos que volvía a pasar Impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De como ella se entregaba Y se lo disfrutaba Y me tenía impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De como ella se entregaba Y se lo disfrutaba Y me tenía mal No olvido como disfrutaba Verte la cara contenta Después de las clavas que yo te daba Y yo lo sé Te dije que con una noche me bastaba Pero no sabía que me equivocaba Porque ahora tú me tienes Impaciente Pensando en me yackear na' más Recordando lo que pasó esa noche en Panamá Dándote en cuatro gomas como los Fortra Tú moviendo el culi y yo tirado pa' atrás Porque estás buscando calor Y mucho amor estaba buscando Lo supe Por la forma en que me estaba mirando Hasta tu marido que es un hater Lo tengo mamando Porque con mi pique te estoy abusando Impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De como ella se entregaba Y se lo disfrutaba Y me tenía impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De como ella se entregaba Y se lo disfrutaba Y me tenía mal Me tenía mal tu forma de hablarme Me puse pa' ti baby por subestimarme Mándame un location pa' llegarle Tranquila que tú eres de esos culitos Que nunca voy a picharle ¿Dónde estás metida? En verdad yo no sé Desde aquel día De cora quisiera borrar cassette Porque desde que te comí estoy impaciente Lo nuestro fue hace tiempo Pero siento que es reciente Y no olvido tu cara de bellacona Diciendo my bella que amé Lo oscuro de frente pegado a la pared Sin que nadie vea que robe Dije esto es una baby más Pero yo me enredé Esto me salió al revés Porque estaba buscando Calor y mucho amor Estaba buscando Lo supe Por la forma en que me estaba mirando Hasta tu marido Que es un hater Lo tengo mamando Porque con mi piqueta estoy abusando Impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De como ella se entregaba Y se lo disfrutaba Y me tenía impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De como ella se entregaba Y se lo disfrutaba Y me tenía mal Reservación 290 piquete mi amor Indicando a Chencho En los clínicos En los clínicos En los clínicos En los clínicos Durán de coach Pina Record Amo Nation What up? Hey Tú, ni tú, ni Noriega Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo Recuerden Nunca flaqueé Siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando Chave everyday Voy a seguir con la película en play Y que me maten ante tal gobierno unirme Gracias a Dios Por darme otro día y ver como de la nada todo se me dio Hey Y que cojones quién diría Por eso vivo la vida Porque solo una y no hay dos Voy a seguir bebiendo y fumando hasta que Dios llegue Pile mujeres Aunque en el juicio final aquí me quede Esto lo hago por el nene Yo salgo a gocearle Hay que serlo en la pista aunque me queme Estaba a pie Ven mis TVT Mira otra vez Estoy en la TV No me deje y al que dudo le demostré Que yo vivo mi vida Y me importa un carajo que usted cree Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo recuerden nunca flaquee Siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando Chave everyday Voy a seguir con la película en play Y que me maten ante tal gobierno unirme Salgo a buscarme el peso y yo rezo por eso A mi bro del un hijo de puta Los chotios y ahora esta preso entiende lo que te estoy diciendo con eso Mi alma que el ratón siempre termina sobornado por peso Que duro el proceso la vida aun es preso Hay que vivirla aun que hay tropiezo Y si me caigo que se joda vuelvo empiezo Quiero ser millonario lo confieso Y que el reloj no corra a Maya y se quede tieso Hoy yo sigo ileso y calmo la tristeza con un chote flash Ando con una zeta y con dos putas en un kayak Así vivo mi vida pero el que atente conmigo le damos 21 Yo Black Black y Bitty Walls y mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo recuerden nunca flaquee siempre fui firme Pero antes de morirme voy a seguir contando chape everyday Voy a seguir con la pelicula en play Y que me maten ante tal gobierno unirme Y que rico la de ciste bitch Make it work La vida es una sola y la situación de los 90 piquete cabrón Hay que vivir y aprovecharla que el tiempo no vuelve pa' atrás Yeah, sabes lo que te digo No te voy a mentir mi amor Yo, oh, sol for life No capiamos feca Never Tu me entiendes VG Boy Scatty What up? Everything real No el dos latimusic nico Before rain was out Cause you can't get by Nois 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 Peñón Nois Anyes Nois Nois El Nois Nois Sigue preguntando que ¿Con quién estoy testeando? ¿Con quién estoy chingando? Si yo te dije que no No ves que tú estás pagándome La movie que tengo El mundo te está viendo Pero tú sigues odiando Si, si, sigue preguntándome Que a cuál de tus amigas yo estoy dándole Y yo no lo niego, yo me enamoré Yo te lo dije que te iba a doler Ahora me ves en la movie Quieres darle pausa Dice que soy yo el que sube Ya que era la causa Me vio en la disco y me quiso llevar pa' su casa Yo se le daba pa' les que con ellas se pasan Tuve que apagar las notificaciones Si me ves con otra no te impresiones Ella se tocó oyendo mis canciones A mi celular no te asome No me vengas con estupideces Que yo te lo he dicho un par de veces Pero sigues insistiendo que no Tú lo tiras con el mismo veneno Si tú me entiendes yo no sé cuál es el show, babe Pero el official y por los temas no hay break Yo tranquilo y tú puesta por problemas Diciendo que yo tengo otra eva Siempre que estamos bien como quieras Pregunta por la rubia o pelinera Todo porque se me zafó un like Y privado me escribió un like Por el que sigues preguntando que ¿Con quién estoy texteando? ¿Con quién estoy chingando? Si ya te dije que no No ves que tú estás pagándome La movie que tengo El mundo te está viendo Pero tú sigues odiéndote Dice, dice yo No sé cuál es la pelea Si estaba soltero y me puse pa' ti Cuando estoy bella con la foto desnuda Siempre te las pido a ti, yeah Las otras se muerden porque te presumo Y las dejo en sin Tú buscando más cosas para pelearme Y yo aquí peleando por ti No confías y no sé por qué Sigo aquí, sigo igual, sigo bien Por ninguna te cambio, bebé Por eso no entiendo Mami, por favor no empieces A pelearme por sanganería ni estupideces Te amo, pero es que en verdad tú te guías a veces Te trepen tarimas y te creces Y me encabronas cuando te pones con tu pregunta era Tan mal frente la gente, por favor coopera Siempre estás a la defensiva Por todo me quieres culpar Por algo que no he hecho, chica, tu mente está mal Porque le de like, no es que yo te la voy a pegar Me pide foto porque estoy pegado, eso es normal Una puta nueva me quiere achacarla como del lugar Pero un caso no me venga a fabricar I'm done Dime qué te dio ¿Qué fue lo que te hice? Déjate para que tú dudes a mí No sé por qué te pones así Si tú sabes que yo Solo tengo ojos pa' ti Desde la vez que yo te ve Eres la misma que yo conocí Tú por la grita esta vez a mí me desanima Baby, te apagándome la nota Me hace sentir como que el mundo se me cae encima Si yo quisiera ya tuviera otra Pero solamente yo te quiero a ti Deja el tramo y ya no sea así Ahora está todo el mundo mirándome a mí Me está pagando la movie 3D Si contigo es que yo me voy de aquí Porque peleando conmigo sigue No le pagas, baby, ya yo te la perdí Ahora tú lo sigues Porque sigues preguntando ¿Con quién estoy te te ha cao? ¿Con quién estoy chingando? Si ya te dije que no No ves que tú estás pagándome La movie que tengo El mundo te está viendo Pero tú sigues odiéndome Ayer hablé con tu mejor amiga Le pregunté cómo te estaba yendo Me dijo que todavía me procuras Que tienes novio pero estás fingiendo Que no has olvidado todo lo que fuimos En la cama como nos comimos Pero sé ganas de repetirlo Tú solo me llamas porque Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Que no sobran de más Hay que mandarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras pirar Para ti yo voy a estar Hay ganas de más Hay que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Tú me hiciste un hechizo Pa' mí que tú eres bruja Yo te traspasé la piel Como una aguja En la cama Aquí él no te maltrata Ni te estruja Con él tú estás fingiendo Vive dentro de una burbuja Lo que hacemos está mal Pero el deseo no une Cuando te empiezas a enfermar Me llamas pa' que te vacunes De Marte a Lunes Estoy pa' ti a la hora que sea Baby mi cuerpo siempre te desea Un amor prohibido Dos locos unidos Por un ratito de placer Él nunca ha sabido Cuáles son los truquitos Para hacerte enloquecer Cuando quieras pirar Aquí yo voy a estar Que no sobran de más Hay que nadarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama Cuando quieras pirar Pa' ti yo voy a estar Ganas obran de más Que matarla Él no se va a enterar Que te voy a devorar Y que cuando él no está Te tengo en mi cama No me lo niegues Sé que piensas en mí Cuando bebes Pero no lo aparentas Por las redes Voy a buscarte Escápate No te quedes Ya yo estoy probado Y sé que tú vas A querer viral Cuando me pruebes Y ya tú ves Tú que embustes Ni tú misma Te lo crees Que eres feliz No vengas a meter feco otra vez Chica No quieres cosas Deja las poritas Quiero comerte En un penhow Por ahí en boca chica Jodista al mar Sé que te voy a impresionar Tu espalda Mirando pa'l cielo Y con la teta Pegue en el cristal Después de eso Bajamos pa' la capital Te atiendo sin parar Que eres feliz con él Déjate de engañar Cuando quieras viral Tú sabes que te voy a dar Una noche inolvidable Te quiero regalar Cuando quieras viral Sabes que te voy a cobrar Todos esos lugares Que no le das Sé que te gusto con cojones Porque te lo pongo Como él no te lo pone Conmigo sientes emociones Y con él no sientes Ninguna de estas sensaciones Yo sé que tú eres mía No tienes que decirme nada Se te nota ver la cara Cuando conmigo estás Yo sé que no son felices Tú estás ahí por estar A mí no me lo puedes negar, bebé Yo sé que tú eres mía No tienes que decirme nada Se te nota ver la cara Cuando conmigo estás Yo sé que no son felices Tú estás ahí por estar A mí no me lo puedes negar, bebé Cuando quiera pirar, aquí yo voy a estar Ganas sobran de mar, hay que matarla Él no se va a enterar que te voy a devorar Y que cuando él no está te tengo en mi cama Cuando quiera pirar, pa' ti yo voy a estar Ganas sobran de mar, hay que matarla Él no se va a enterar que te voy a devorar Y que cuando él no está te tengo en mi cama Bebé, déjate llevar por el OG Me indicando más ayer Me indicando a J. Kiles, what up? Lil Genio, what up? No sé qué piensas de mí Pero te fui real, no fui un cabrón contigo Ya no sé ni qué decir Fue un placer chingar contigo Baby, no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé Pa' Misionor Tú y yo no somos nada oficial Nada oficial Baby, no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé Pa' Misionor Tú y yo no somos nada oficial Tú y yo no somos nada oficial No te mentí, desde que te conocí te lo advertí Y ahora sí es por ti Nos casamos mañana hasta en Haití Yo te hablé claro que como en Las Vegas Lo que pase se muere aquí Aunque no te niego que me divertí Mi relación seria Mmm, no me interesa No lo cojas personal No te pongas en esa Te fui real Solo puse el contrato encima de la mesa Y sin obligarte tú aceptaste ser mi presa Somos adultos pero no quiero que me malinterprete Desde el comienzo tú sabías que era un comibete Yo solo quería un canto de ese filete Que no quieran a serio contigo No es que no te respuestas Baby, no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé Pa' Misionor Tú y yo no somos nada oficial Nada oficial Baby, no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé Pa' Misionor Tú y yo no somos nada oficial Nada oficial Te di a probar Sabía que te iba a juzgar Te juzgué pa' misionar Y ahora como un fili Quieres que te coja personal Cuando comencé a enrolar Tú me empezaste a agarroscar Te dije que Canelo no se iba a dejar Y estás aquí Oficialmente Solo te dejas ver Que quieres amarrarme Pero no hay que ver No soy infiel Tampoco te dije que quería ser el hombre Que a tu lado quieres pertenecer Aunque sé que tú querías Pero también que a veces uno peca Y tú sabes que nunca tapeo feca Te hablo claro Chinga tan cabrón Que te mereces una hueca Pero no me hables de una persona Que me da jaqueca Baby, yo solo bajé Pa' la bellaquera Pa' el consejo y condones en la cartera Yo sé que tú querías Ni de aprobarlo Ahora dices que es solo mía Ya creía pero Baby, yo solo bajé Pa' bajar la bellaquera Pa' el consejo y condones en la cartera Yo sé que tú querías Ni de aprobarlo Ahora dices que es solo mía Baby, no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé Pa' misión Tú y yo no somos nada oficial Nada oficial Baby, no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé Pa' misión Tú y yo no somos nada oficial Nada oficial La asociación de los 90 piquetes, mi amor Yeah Bebé, déjate llevar por el ojo Alex Rose El nuevo rostro Para indicándole a Rose Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX El ingeniero Pichivo y Escari Por los Latin Music, nigga Para indicar Mickey Woo Ey, ey El OG, ey Me la dime yo a Cartoon Ey, me la dime a Munation Lo que hay es Más orqueo 55 pa' las baby Si hoy mi vida se la llevan Tú fuiste lo mejor que viví Los buenos recuerdos se quedan Si me voy no te olvides de mí Disfrutemos mientras se pueda Hagamos la historia nuestra manera Que nadie se prepara pa'l final Por eso quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Y es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quéreme mientras tú te quieras La realidad es que los años pasan deprisa Por eso hay que tener cuidado De como la vida la visualiza Cuando estás conmigo me falta el aire Cuando estoy contigo me sobra la brisa Aquí no se aparenta Nos arropamos hasta donde nos llegue la frisa Yo sé que el amor no tiene precio y tampoco se cotiza Pero dime cuánto vale Sacarte una sonrisa Quiero que lo nuestro sea pa' siempre No quiero que nuestra historia sea borrada Como la tiza Y hacerte feliz porque eso es lo que a ti te caracteriza Por eso quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que seas feliz antes de llorar Antes de que termine Quiero que conmigo camines Que nuestra historia la pongan en todos los cines Amándonos hasta que los años nos dominen Tú y yo toda la noche bailando El mundo se nos queda mirando Yo quiero envejecer despertando Viendo el sol en tu cara brillando Lo que pidas te lo doy Tragao de ti estoy Si mañana no estamos Disfrutamos hoy Tus amigas saben que nos enamoramos Y que de tu corazón el dueño soy Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera This is the remix Manuel Turizo Manuel Turizo Manuel Turizo J. Willer, J. Willer La voz favorita, baby Taca Chiquetra Julián Turizo Manuel Turizo Julián Turizo Flow Music Earcam La industria Las dos hace unos 90 piquetes, mi amor Estás rico Las dos hace unos 90 piquetes Estás rico Gracias por ver el video. 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 The White Devil. 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 Gracias. 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 Gracias.